Hola amigos, hoy receta dulce, fijaros que marzalenas caseras doraditas riquísimas que os traigo. Si queréis ver la receta, mira estas son un poquito más grandes y con la misma masa, con otras cápsulas más pequeñas he hecho estas. Quedaros a ver el vídeo porque es muy sencillo de hacer y tenéis pues casi 23 marzalenas en un ratito. Dentro vídeo. Bueno, en primer lugar vamos a hacer la masa. Aquí he rallado por un limón pequeño la piel, le voy a poner un poquito de sal, que no se me olvide, todos los dulces llevan un poco de la sal. Y ahora voy a echar cuatro huevos pequeños. Ahí están los huevos y ahora yo voy a utilizar de medida esta taza pequeña que es aproximadamente de unos 200 mililitros. Le vamos a poner el azúcar y ahora con la batidora de mano lo voy a arreglar todo bien hasta que quede blanqueado. Bueno, ahí veis, después de unos cuatro minutos haciendo, nuestro huevo y el azúcar se han quedado ya más blanqueados. Yo ahora le coloco un sobre de levadura royal. A mí me gusta ponérselo con los líquidos. Hay gente que lo incluye con la harina pero a mí me gusta ponérselo aquí ahora. Aunque le he puesto ralladura de limón, un toque de vainilla, yo le pongo también a mis magdalenas. No, una gotita, como veis. Bueno, pues esto ahora lo vamos a mezclar junto con un vaso de aceite de oliva. Con la misma medida de leche. Y lo mezclamos también. Bueno, seguidamente vamos a tamizarle 275 gramos de harina de trigo normal. Podéis usarla de repostería pero yo la uso normal. Así que vamos a tamizarla aquí para integrarla. Yo se la integro en varias veces y así con movimiento envolvente para que nuestra masa no se maje. Entonces vamos a integrar nuestra harina poquito a poquito. Una vez que hemos integrado nuestra masa así con la espátula. Yo le voy a dar con la máquina esta eléctrica unos segundos a velocidad baja para que se integre del todo. Por si hay algunos grumos. Aquí tenemos la masa, fijaros que maravilla de masa me ha quedado. Bueno, pues ya ahora esta masa la voy a dejar reposar. La voy a pasar a una jarra porque luego me es más fácil rellenar los moldes de la magdalena. Y voy a dejar la jarra en un frigorífico como mínimo media hora. Bueno, ahí la tenemos en esta jarra que va a la nevera. Y ahora ya cuando rellenen los moldes os seguiré mostrando la receta. Nos vemos en un ratito. Colocamos las cápsulas de las magdalenas de papel aquí sobre estas bandejas con objeto de que cuando echemos la masa no se deformen. La masa la hemos sacado de la nevera, la hemos removido un poco con una espátula. Y ahora vamos a rellenarlas dos tercios dejando que no se llenen hasta el final. ¿Veis? Por eso yo, para mí es muy práctico hacerlo así con la jarrita donde coloqué la masa. Bueno, y una vez que le ponemos la masa con azúcar, cogemos la cucharilla o con los dedos y colocamos un poco de azúcar sobre cada magdalena. Mientras yo esté haciendo esto, yo he precalentado mi horno a 200 grados. Los vamos a hornear a 200 grados los 10 primeros minutos. De ahí que la masa al estar fría con el contraste del calor va a subir. Y luego lo bajamos a 180, otros 15 minutos más. En total unos 25. Pues vamos con ello al horno. Bueno, la masa que ha sobrado la vuelvo a meter en la nevera para que no pierda el frío. Y tras 25 minutos aquí tenemos esta maravilla. Fijaros qué bonitas, qué doraditas han quedado. Las sacamos, dejamos que se vayan enfriando. O que si las ponéis sobre una rejilla, mejor. Y bueno, con el resto de la masa voy a ver las que hago. Y ya os diré cuántas me han salido. Aquí las tenemos amigos, mirad la segunda tanda. Esta vez la he puesto con cápsulas más pequeñas. Normalmente suelen salir con estas cantidades unas 18. A mí con estas cápsulas pequeñas me saldrán unas 23. Así que voy a meter la segunda tanda y ya os muestro. Bueno amigos, muchas gracias por vuestra atención. Aquí tenemos las segundas, más chiquititas. Pero igualmente buenas. Hacedlas que de verdad que os van a encantar estas magdalenas caseras. Si tenéis alguna duda, yo pondré en la caja de descripción los ingredientes y las cantidades. Y bueno, nos vemos en la siguiente receta. Hoy, receta dulce. Magdalenas caseras. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas mal! ¡Gracias! ¡Gracias!